Buen día, bienvenidos a todos. Este es la manera de festejar los 20 años de Misiones Online, una manera virtual como nos tiene esta nueva normalidad y esta situación en todo el planeta. Misiones Online cumplió este año 20 años, cumplió el 10 de abril, y como todos los años la manera de festejar nuestro aniversario es premiando valores, distinguiendo valores, premiando a los alumnos con mejor promedio de la provincia de Misiones y también del resto de la Argentina. Y lo hacemos premiándolos con una beca que aportan empresas de primera línea e instituciones de primera línea de la provincia de Misiones. Fuimos postergando, pensamos que lo íbamos a hacer en abril, lo íbamos a hacer en mayo, que lo íbamos a hacer más adelante, y la verdad que como están las cosas puede terminar el año y los chicos no recibir las becas, así que dijimos vamos a hacerlo ya. Esta semana las empresas aportaron el dinero, los chicos tienen el mejor promedio, el gobernador dijo que sí, el ministro de Educación, el presidente del consejo, estamos todos, hagamos entonces este evento, que es el séptimo año consecutivo que lo hacemos. Ya participaron, les voy a decir, más de 6.000 estudiantes de toda la Argentina con promedio 10 y ya se entregaron más de 680.000 pesos en becas y además 16 entre computadoras y notebooks recibieron en toda la Argentina. Este es el único concurso que desde hace 7 años premia desde Misiones a los mejores promedios de toda la provincia y de todo el resto del país. Tal es así el apoyo que debimos crear nuevas categorías, era primaria, secundaria, universitaria y las empresas piden participar con una beca y abrimos para las categorías de escuela de familia agrícola, para la categoría de escuelas técnicas y para instituciones terciarias, porque teníamos más becas que categorías, así que habilitamos más categorías para poder distinguir y premiar el valor, el esfuerzo, la dedicación, distinguir estos valores. Simplemente decir que más de 3.000, exactamente 3.045 inscriptos tuvo el año pasado, por eso se entrega este año, de toda la Argentina con chicos con promedio 10. Así que contamos con la presencia del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Huat. Gobernador, buen día, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos, Marcelo, a vos, a tu equipo de trabajo. Muy buenos días a mis compañeros de trabajo ahí, el ministro de Educación, el presidente del consejo, a los empresarios. Buenos días a los jóvenes, estudiantes, innovadores, que hoy tienen la posibilidad de acceder a esta beca, que es un esfuerzo muy grande, en tiempos muy difíciles, pero conservando la visión estratégica que tiene Misiones Online, de ayudar y de acompañar a los jóvenes de toda la Argentina, no solo de la provincia de Misiones, y eso nos hace muy felices a los misioneros que podamos desde acá, desde nuestro humilde lugar, poder reconocer el esfuerzo de los estudiantes de nuestro país y de nuestra provincia. Bueno, muchas gracias. Saludo al ministro de Educación. Buen día, ministro. Mucho gusto por la invitación. Gracias, Marcelo. Sí, yo también muy contento de estar participando en esto. Y es también el reconocimiento del mérito, el mérito académico, y es también el reconocimiento que nosotros siempre planteamos en este momento que estamos pasando de pandemia, de alejamiento de la presencialidad, tiene mayor importancia el mérito académico, porque estamos sosteniendo que lo que estamos haciendo en las escuelas en este momento, lo que estamos haciendo en las subvenciones de las áreas presenciales, vale la pena. Sostener el vínculo pedagógico, sostener el estudio, y sobre todo mantenerse dentro del sistema educativo para encontrar un futuro de nuestros hijos. Así que, felicito, felicito a Misiones Online por esta iniciativa, y felicito obviamente a los ganadores, porque son un ejemplo para todo el país de los jóvenes. Bueno, gracias por estar, ministro, también, y también saludo al presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza. Buen día, Alberto. Buen día, Marcelo. Gracias a todos los empresarios y a los estudiantes, a la familia que se quedaron a acompañarnos, gracias al gobernador de la provincia, que recorriendo en el territorio de la provincia se hace un tiempito para poner en valor esto que es tan importante, una premiación al esfuerzo de los estudiantes. Gracias a los empresarios, gracias a Misiones Online por hacer posible, y al Centro de Formación Profesional 13, que confecciona la bandera de ceremonia que hoy lo vamos a entregar a cada una de las instituciones que participan de esta premiación. Muchas gracias. Gracias. Y para destacar esto que decía Galarza, los chicos se llevan la beca que ponen las empresas, aportan las empresas, se llevan el diploma entregado virtualmente, en este caso, por el gobernador de la provincia, y además, con el apoyo del Consejo de Educación, se llevan cada uno una bandera de ceremonia para su institución educativa. Y los chicos de Misiones, además, una bandera de la provincia de Misiones. Bueno, vamos a empezar con la premiación, vamos a mencionar quiénes son los chicos, los vamos a saludar, también a los empresarios para que le hagan una entrega virtual de la beca, ya los chicos la tienen a la beca, y además, el gobernador lo va a saludar a cada uno de ellos. Vamos a empezar por las escuelas primarias de la provincia de Misiones. Astrid Guadalupe Benítez tuvo promedio 10. El premio lo entrega conjuntamente la Confederación Económica de Misiones y Solari Bienes Raíces. Astrid ganó en la categoría primaria la computadora y la notebook. Ganó una computadora, notebook y una impresora y banderas de ceremonia para la Argentina y de la provincia de Misiones. Astrid es alumna de la Escuela Provincial 213 de Campo Grande en la provincia de Misiones. Cursó el segundo grado. Primero la saludamos. Hola Astrid, buen día. Hola. Buenos días. Felicitaciones Astrid. Te saludan también los que te ayudan a la computadora. Daniela Cortés. Hola Daniela de Solari Bienes Raíces. Hola, buenos días. Muy contento de poder acompañarlos. Muchísimas gracias y quiero darle un mensaje que siempre hay que dar lo mejor de cada uno y que lo mejor sale. Así que vamos Astrid. Felicitaciones. Y Alejandro Aénez también de la Confederación Económica de Misiones. Alejandro, bienvenido y gracias. Felicitaciones también. Felicitaciones Astrid. La verdad es un orgullo. Yo como representante de todo el empresariado misionero, hacerte llegar mis congratulaciones. Te vamos a seguir apoyando y ya le pedí a Marcelo tu contacto personal para hacerte llegar nuestras acciones de forma directa. Muchísimas gracias y felicitaciones a Misiones Online. Gracias. Astrid, mostrá tu diploma y te saluda el gobernador de Misiones. Gobernador, mejor promedio de la provincia de Misiones en la escuela primaria. Felicitaciones Astrid. Te felicitamos todos los misioneros. Nos sentimos muy felices de tus logros, pero también quiero felicitar a la familia de Astrid, que seguramente es la mamá, el papá, la maestra, los maestros, los amigos, que todos deben sentirse muy felices hoy. Muy felices de que recibas este reconocimiento, que es un reconocimiento al esfuerzo, pero también es el reconocimiento a poder nutrirse día a día de nuevos conocimientos. Muchas felicidades Astrid y bueno, todo Campo Grande me imagino muy feliz también de tener el mejor promedio en nombre tuyo. Bueno, gracias a todos. Voy a ver si, 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 eso, los que quieren aplaudir pueden aplaudir, virtualmente les va a llegar y además vamos a distinguir esto. Y quiero ver acá a Misiones Online que aplauden porque quiero mostrar en el otro salón, yo estoy solo en este estudio, pero hay otro salón de Misiones Online donde está la computadora, la bandera. Va a ser todo así, breve, con un minuto para cada uno. Primarias del resto de la Argentina, nosotros distinguimos a los mejores promedios de Misiones, pero participó tanta gente, ya desde la primera vez, que hicimos una categoría, resto del país, digamos, ¿sí? Máximo Tolava Galeán Promedio 10, el premio lo entrega la empresa Río Uruguay, Transporte Río Uruguay, gana también una computadora notebook, una impresora y banderas de ese demonio de la República Argentina. Máximo cursó el séptimo grado de la Escuela 4281 Manuel Castilla de la localidad de Carril Salta. Hola Máximo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Hola Máximo. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás bien? Felicitaciones Máximo. ¿El Carril a cuánto estado de Salta, de la localidad de Salta, de la capital? 36 kilómetros aproximadamente. 36 kilómetros. Felicitaciones Máximo, entrega el contador Daniel Malica, en representación de la empresa Río Uruguay. Hola Daniel, buen día. Hola, buen día Marcelo, día del señor gobernador. A todos queremos felicitar acá de parte de la empresa, a todos los chicos participantes, nosotros vamos a apoyar siempre este tipo de iniciativa y bueno, felicitaciones también a ustedes en Misiones Online por llevar a cabo esto año tras año. Muchas gracias Daniel, gracias, saludo a la gente de Río Uruguay. Gracias. Tenés tu diploma ahí, Máximo, para... Te saluda el gobernador de la provincia de Misiones. Hola Máximo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te saludo, te felicito a vos, a toda tu familia por este esfuerzo y el reconocimiento de todos los misioneros también a tus posibilidades y a tu aplicación, ¿no? Así que, bueno, a la distancia te mandamos un abrazo muy grande, a vos, a tu familia y a todos los docentes, maestros y amigos que te acompañan. Bueno, felicitaciones a ambos. Hola, muchas gracias. Sí, algo ibas a decir Máximo. Adelante. Sí, muchas gracias por el saludo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vamos ahora a secundarias de la provincia de Misiones, categoría secundaria. Paula Elmarkovich, promedio 10. La beca la entrega el vice-rector de la Universidad Nacional de Misiones, Fernando Luis Kramer. Paula cursó el segundo año del Instituto Superior Adventista de Misiones de la ciudad de Alem. Hola, hola Paula, buen día. Hola, buenos días. Felicitaciones, Paula. Muchas gracias. Promedio 10. Te ganaste una beca de 35 mil pesos de la UNAM. Te saluda el vice-rector de la UNAM, Fernando Kramer. Hola, Fernando, buen día. Buen día, Marcelo. Buen día, Oscar, señor gobernador. Buen día, Paula. Felicitaciones. Realmente un esfuerzo muy valorable. Y ojalá que esté dentro, que tu futuro esté dentro de la Universidad Nacional de Misiones. Que ahí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y a todos y a cada uno de las empresas que están aportando para que esto realmente sea un incentivo. Felicitaciones y que también felicitaciones al gobierno de la provincia que sigue todos estos siete años que estamos trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias y realmente a vos, Paula, seguí caminando esa senda que es la mejor que podés hacer. Muchas gracias, Paula. Por favor, su palabra para Paula. Mejor promedio secundario de Misiones. Hola, Paula. Hola. Hola, Paula. Sí. Gracias por el esfuerzo, por la dedicación. La verdad que este tiempo, que es un tiempo complejo, nos permite comunicarnos de esta manera. Pero me gustaría abrazarte, darte un saludo muy especial a vos, a tu familia, a tus amigos, a tus maestros, a tus profesores. Que seguramente hablen un camino muy importante para el presente y para tu futuro. Bueno, agradecer al ingeniero Kramer por ayudar y por acompañar. Y bueno, esto es un tiempo que permite también ver que las empresas, los organismos de gobierno están presentes también en todo momento. Muchas gracias, muchas felicidades, Paula. Gracias, un honor. Muy bien, la verdad es lo que dijo Paula, un honor, un honor para los chicos. Perfecto. Secundaria del resto de la Argentina, hubo un empate en promedio 10 y entonces tengo dos ganadores. Sebastián Matías Heredia, cursó el quinto año de la Escuela Provincial Bartolomé Mitre de la capital de San Luis en la provincia de San Luis. Hola, Sebastián. Hola, buen día a todos. Buen día, bienvenido, felicitaciones. ¿Estás en San Luis en este momento? Muchísimas gracias. Sí, estoy en San Luis capital en este momento. Bueno, y Sabrina Matilda Roth, cursó el cuarto año del Instituto Piachentine de la Ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Hola, Sabrina. Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones, Sabrina. ¿Estás en resistencia en este momento? Sí, estoy en resistencia. Bien. Felicitaciones a los dos con promedio 10. La beca es de la empresa de emisiones Electroemisiones. Su representante es Teresa Barrios. Hola, Teresa, buen día. Buen día. Ahí está. Hola, buen día, Teresa. ¿Está bien? Muy amable por participar. Ok, quiero felicitarlo a todos. Muchas gracias, lo van a recibir. Gobernador, sus palabras para Sebastián y para Sabrina. Sí, Sebastián, allá en San Luis, Sabrina en el Chaco, en Resistencia. La verdad que es un placer para nosotros los misioneros poder reconocer a los estudiantes argentinos. Quiero agradecer también a la empresa Misiones Online, a Electroemisiones, por esta beca tan importante. Y esto hace también que nosotros podamos mirar desde nuestra provincia muy humilde, muy sencilla, a un país federal. Trasladarnos desde Misiones a San Luis, desde Misiones a Salta, como decimos recién. Trasladarnos de Misiones al Chaco, para nosotros es muy importante. Felicitaciones a ustedes por el esfuerzo, a sus padres, a sus amigos y a sus docentes. Un abrazo grande desde Misiones. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, saludos a Sabrina. Es un honor. Sebastián, un honor. Gracias. Vamos ahora a universidades de la provincia de Misiones. Rocío Suárez, cursa cuarto año de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, es de Posadas. Y Williams Goering, cursó el tercer año de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas de la Universidad Nacional de Misiones, es de la ciudad de Oberá. Y también con promedio 10. Hola Rocío, buen día, felicitaciones. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Rocío, promedio 10. William, promedio 10, de Hola, buenos días a Williams. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Felicitaciones también. La entrega es de la finca, Matías Sebeli. Hola Matías, buen día. Buenos días, bueno, felicitaciones a Misiones Online por esta iniciativa. El mejor promedio, sobre todo, de fomentar y darle un incentivo y un mimo a aquellos que se esfuerzan, aquellos que buscan el mérito y, sobre todo, que buscan el compromiso de generar más conocimiento para uno y realizarse como persona. Felicitaciones a Rocío, felicitaciones a William por haberse esforzado, por haber tenido este mérito. Y bueno, desde la finca vamos a acompañar todos estos años que sigan con estas becas, que la verdad que nos parece un premio importante y, sobre todo, un reconocimiento al esfuerzo, al conocimiento y al mérito que hacen para ser mejor persona y, sobre todo, tener mayores conocimientos. Gracias, Matías Gobernador. Que es el responsable también de muchas cuestiones que hacen estos nuevos tiempos en los jóvenes misioneros, con sus libros, con su emprendimiento, con su dedicación. Es un compañero de trabajo y la verdad que, Matías, también a vos quiero saludarte y quiero agradecerte por esto, conjuntamente con la gente de Misiones Online. Es una iniciativa muy noble que nosotros acompañamos desde el gobierno provincial. Gracias, Oscar. Felicitaciones nuevamente, chicos, y muchas gracias. Pasamos ahora a la categoría, premiamos al mejor promedio de la universidad desde todo el resto de la Argentina. Universidad del resto del país, beca Animal World Veterinaria, que como hubo empate, lo que hizo Animal World, y lo quiero destacar, es le da una beca a cada uno. Y me parece que también en esto de premiar valor, reconocer el esfuerzo, distinguir lo que hace cada uno, esto es lo que puede hacer un medio de comunicación, darle visibilidad, queremos destacarlo. La ganadora es Natalia Cáneva, cursó el segundo año de la Universidad Nacional Abierta Interamericana de Rosario, en Santa Fe. Y Mercedes del Carmen Toledo, tercer año de la Universidad Nacional de La Rioja, de la ciudad de La Rioja. Así que saludo a Natalia Cáneva de Rosario. Hola, Natalia. Hola, buenos días a los y las presentes. Un gusto y muy agradecida por este reconocimiento. Felicitaciones, Natalia. Promedio 10 de Rosario. Mercedes del Carmen Toledo, promedio 10 de La Rioja. Hola, Mercedes. Hola, buenos días a todos y a todas. Y bueno, muchas gracias por este reconocimiento. Estoy muy feliz. Felicitaciones, Mercedes, que está en La Rioja también. La entrega la hace Mauricio Macena, gerente de la empresa Animal World. Hola, Mauricio, buen día. Hola, Marcelo. Buenos días. Un saludo para todos. Un saludo también para el gobernador de la provincia de Misiones, que se encuentra recorriendo nuestra provincia. Felicitarlas a Mercedes y a Natalia por el esfuerzo. Sabemos que fue un año difícil, pero bueno, nos encanta poder estar por primera vez en esta edición y poder premiarlas desde nuestra provincia. Y les mando un saludo grande y aprovechar la oportunidad para decirles que cuando todo esto pase, las queremos invitar a conocer nuestra provincia y a conocer nuestra empresa. Así que para nosotros es un enorme placer y una enorme satisfacción poder entregar este premio y felicitarlas y decirles que continúen de esa manera. Bueno, muchas gracias, gobernador. Sus palabras para las dos ganadoras de Rosario y de La Rioja. Hola, Mercedes y Natalia. La verdad que es un placer para nosotros, los misioneros, como lo decía recién, poder reconocer a los mejores promedios de la Argentina. Y quiero también agradecer a Animal World por contribuir y destacar, porque me consta, su profesionalismo de trabajo. Me ha tocado estar en varias oportunidades por allí. Y la verdad que no deja de sorprenderme esta videoconferencia, que más allá de ser un acto protocolar, es un acto extremadamente humano y de reconocimiento. Y en esto yo, por ahí hasta los protocolos, dejo de un costado. Así que muchísimas gracias. Y también, es cierto, algo que se nos olvidó a nosotros, invitarlos, no solamente a ustedes, a todos los que quieran venir a nuestra linda provincia. Seguramente van a ser muy bienvenidos y vamos a poder conocer misiones conjuntamente con todos ustedes. Muchas felicidades, felicidades a sus familias, felicidades a sus profes y a todos sus compañeros que están día a día en conjunto con ustedes. Ahí está mostrando el cheque, Mauricio, gracias. Son los cheques para los chicos. Estamos haciendo una muestra simbólica, en su mayoría ya tienen depositado el dinero antes de que empiece este acto para que, bueno, para que esto fluya rápidamente. Gracias, Mauricio, gracias, Gobernador. Últimas tres categorías, que son esta que les decía, premios especiales. Le tuvimos que abrir más categorías para premiar porque había más empresas que querían dar las becas. Esto ya ocurrió hace algunos años y se mantiene. Categoría, antes una cosita, a ver si en algún momento puedo mostrar el otro salón de Misiones Online, que lo vean todos. Acá en esta, porque ahí están las computadoras, las banderas, y está la gente de Misiones Online para que lo vean en la conferencia. Categorías especiales, mejor promedio de escuelas agrotécnicas y escuelas de familia agrícola de la provincia de Misiones. Promedio, categoría 9, 97 por segundo, año consecutivo. Joaquín Eduardo Rodríguez de Oliveira. Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Buenos días. Muchas gracias. Joaquín, ¿de dónde sos? De comandante Andresito. De comandante Andresito. ¿Estás en Andresito en este momento? Sí, estoy en Andresito. Sí, felicitaciones, Joaquín. La beca, la entrega Amanda Sichoski de la Fundación Bronislada Kruchowski de Sichoski. Hola, Amanda, buen día. Hola, buen día. Buen día, Joaquín. Buen día, Marcelo. Buen día, señor gobernador. Bueno, a las demás personas. La verdad, un orgullo poder entregarte, Joaquín, aunque ya estuvimos personalmente conversando con vos y con tu familia el día martes. Así que, bueno, adelante y a seguir con tus estudios universitarios ahora. Muchas gracias. Acá está el cheque simbólico. Está el cheque simbólico. En esta semana, Joaquín vino a Posadas, Amanda le entregó el cheque. O sea, estamos haciendo el acto, pero más allá del acto, la realidad ya se concretó. Gobernador, los saludos para Joaquín, mejor promedio de escuela familia agrícola de la provincia de Misiones. Muchas felicidades, Joaquín. Muchas felicidades a vos. Saludar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de escuela, de colegio. La verdad que nos ponen muy felices a nosotros los misioneros poder reconocer las escuelas de la familia agrícola, los institutos de enseñanza agropecuaria. Y sobre todo, bueno, Amanda, vos, por colaborar, por estar cerca de ellos también. Y es muy bueno esto, que hayas tenido contacto con ellos. La gente tiene que saber que no se trata de empresarios que depositan el dinero en una cuenta y no saben a quién le están dando, sino que justamente se interesan por saber la calidad de persona que tenemos del otro lado. Y esto, bueno, creo que hay que destacarlo. Me parece que es la humanización también, como lo decía recién, de las actividades económicas, industriales que tenemos en la provincia. Y agradecerte porque sabemos que es un tiempo muy difícil para el sector privado, es muy difícil para todos, y que tengamos la voluntad, la decisión como empresa de ayudar y de acompañar a nuestros jóvenes misioneros, para nosotros es muy importante. Así que, Joaquín, felicidades a vos, esperemos que sigas en este camino de los mejores promedios. Gracias, gobernador. Bueno, ahí está Joaquín. Joaquín, quiero decirle una cosa más. Cursó el cuarto año de la Escuela de Familia Agrícola Santa María Goretti, 704 en paraje deseado en Comandante Andresito. Así que gracias, Joaquín, también. Últimos dos becas, últimas dos becas, mejor promedio, escuelas técnicas de la provincia de Misiones. Por tercer año consecutivo, gana Brian Oliveira. La beca la entrega Carlos Bay, BDB. Hola, Carlos, buen día. Buen día, Marcelo, buen día al gobernador y al resto de los aportantes. La verdad que para mí, para JV, es muy importante seguir colaborando con estos proyectos que son desinteresados, que hacen que nuestros colaboradores y también todos los estudiantes tengan un pago, ¿no? Esto es algo simbólico, pero hay que premiar los esfuerzos. Nos parece importantísimo premiar los esfuerzos a aquellos estudiantes, a aquellos trabajadores que hacen las cosas bien. Yo creo que es importante para todos poder recibir algo extra, ¿no? Así que bienvenido para nosotros poder entregarles este cheque simbólico, que es solamente una pequeña muestra de lo que se puede hacer con voluntades. Así que nada más que eso y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carlos, realmente muy importante. Y le voy a pedir que deje un mensaje al gobernador para nuestro mejor promedio de escuelas técnicas. Es Brian Olivera, es de la localidad de San José. El mensaje que usted deje, gobernador, le va a llegar. Bueno, Brian, felicitarte por este logro tan importante que no es una casualidad, porque lo que decía Marcelo recién, ya viene de varios años teniendo esta contracción al estudio y esto es muy importante poder destacarlo. Pero me imagino la felicidad que deben también tener todos los estudiantes de las escuelas técnicas y el reconocimiento en nombre de Carlos María, JB y a las empresas que ayudan y acompañan justamente en estos tiempos a nuestros estudiantes de la provincia de Misiones. Muchas gracias. Bien, gracias, gobernador. Finalmente, carreras terciarias de la provincia de Misiones. Resultó ganador con mejor promedio de la beca EOS Supermercado con promedio 10, Alexis Emanuel Vera. Promedio 10. Hola, Alexis, buen día. Hola, buenos días. Feliz y agradecido por este reconocimiento. Gracias a todo lo que hace posible y también felicitar a todos los mejores promedios, la verdad. Llena de alegría ver que haya tantos postulados, digamos, para este evento. Alexis, quiero decirle, gobernador y a todos, lo conocemos en Misiones Online porque como él ya ganó el premio como promedio 10 en diseño gráfico, fue contratado por Misiones Online. Y ahora empezó otra carrera y va con promedio 10 de nuevo. ¿Qué estás estudiando ahora, Alexis? Estoy estudiando la Tecnicatura Superior en Sonorización y Musicalización con Medios Electroacústicos en la Escuela Superior de Música. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a sacar el jugo de ese conocimiento acá adentro también. Bueno, entrega EOS Supermercados Lilian Zaquidalsky, directora de Exportadora e Importadora Parbras en Puerto Iguazú. Hola, Lilian, buen día. Buen día, Marcelo. Buen día, doctor Aguata. Gracias a todos los presentes colaboradores y a dedicar no solamente a Alexis, sino un mensaje a todos estos estudiantes que forman parte de un exclusivo grupo que se superan día a día y de esa manera están marcando una diferencia. Que les sirva también a todos los demás estudiantes, no solamente de nuestra provincia, sino también de todo el país. Que los que se superan marcarán la diferencia. Y bueno, acá lo muestra del cupón, el cheque que se le entregó a Alexis, bueno, que es una ayuda. Y yo creo que a Alexis va mucho más allá de tener algo económico, sino que la superación que él tiene va a ser mucho mayor. Bueno, muchas gracias, gobernador. Sus palabras para Alexis Promedio 10 en carreras terciarias de la provincia de Misiones. Felicitaciones, Alexis. Felicitaciones por, bueno, por estar también, como lo decía recién, es una continuidad de una matriz educativa que forma parte seguramente de tu ser mismo, ¿no? De querer superarte día a día. Pero también el reconocimiento a las empresas que nos ayudan y que nos acompañan en ese reconocimiento, ¿sí? Y también decirte que esta superación seguramente no va a encontrar techo. Porque lo que seguís estudiando, lo que seguís incorporando a tu formación como persona y a tu formación profesional va a llevar para muchos años. Y esto es muy bueno que sea reconocido también y que, bueno, felicitar también a Misiones Online por darte la oportunidad de desplegar todo tu talento y todos tus conocimientos en este tiempo. Muchas felicidades. Felicidades a los aportantes del sector privado que hacen un enorme esfuerzo desde Iguazú para ayudar y acompañarlos a ustedes. Bueno, realmente gracias. Alexis, ¿si vas a decir algo, Alexis? Sí, doctor. Muchísimas gracias. La verdad, muy agradecido y muy contento de recibir este reconocimiento. Bien. Simplemente dos cositas más para cerrar y somos bastante puntuales. Tenemos un videíto de dos minutos donde están todos, a ver si lo podemos ver por acá. Vivo en la localidad del Carril, en la provincia de Santa. Soy de la localidad de San José, provincia de Misiones. Soy de Posadas Misiones. Soy de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Soy Leandro N. L. Misiones. Soy de San Luis Capital. Soy de Galupá, Misiones. Soy de Galloja Capital. Soy de la provincia de Misiones, de la localidad de Campo Grande. En el colegio de autor Carlos Primo López Placentini, en Resistencia a Chaco. Alumno de la EFA Santa María Goretti, de Comandante Andresito, Misiones. Este año 2020 me llevo muchos aprendizajes. Hice bastantes cosas, incluso desde mi casa. Yo nunca pensé que me iba a recibir desde mi casa, que me iba a recibir haciendo mi trabajo final y dando mi trabajo final desde mi casa, desde mi escritorio. Solo aprendí a organizarme bien en los años en los que estuve en la facultad y soy responsable con respecto a la carrera. Para los estudiantes que sigan esforzándose para poder lograr todas sus metas, todos sus sueños y todos sus objetivos. La adversidad siempre puede enseñarnos algo, si aprendemos a aceptar la situación y adaptarnos. Primero, que debo ser responsable como estudiante y ciudadano. Y segundo, que debo valorar la vida de mi prójimo y mi vida. Que disfruten, que aprovechen, porque es una etapa muy linda y la verdad que aparte de lo que uno aprende en cuanto a conocimiento y demás, también se aprende muchísimo de las personas que nos rodean. Yo también rescato los esfuerzos y la capacidad de los profesores para adaptar los contenidos y las clases a las plataformas para que sean lo más fluidas posible. Creo que quienes tenemos la posibilidad de continuar con nuestros estudios, debemos ser muy agradecidos y valorar la posibilidad de tener acceso a internet, de poseer dispositivos como celulares y computadoras para realizar los trabajos y continuar conectándonos a las clases. Y también, en mi caso, de tener acceso a la universidad pública. Que no se olviden de cultivar y fortalecer aquellos lazos con sus compañeros, con sus profesores o con el personal no docente. Porque al final del camino son ellos los que hacen la trayectoria más amena, entretenida y productiva. Es que siempre habrá diferentes formas de aprender. Lo importante es el esfuerzo de cada uno. Bueno, fantástico. Hasta aquí realmente la historia, el mensaje de cada uno de los chicos. El agradecimiento a las empresas que aportan estas becas, al Ministerio de Educación de la Provincia, al Consejo General de Educación, a los chicos, a las instituciones, a todo el equipo de Misiones Online que cada año se esfuerza notablemente para hacer esta premiación, esta entrega de becas. Y a ustedes especialmente, Gobernador, los chicos no se van a olvidar más de este momento. Realmente nuestro agradecimiento por este tiempo que se tomó para acompañarnos y especialmente para acompañar a los chicos en este momento. Gracias a todos y, Gobernador, queda usted con las palabras de cierre. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con los estudiantes, por darme la oportunidad de agradecer a los empresarios misioneros que siempre están presentes en la etapa superadora de cada uno de nuestros jóvenes. Y muchas gracias y muchas felicidades a Misiones Online por continuar en esta senda de la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes de la provincia, pero también ahora con todos los jóvenes de la Argentina. Gracias, Gobernador. Hasta siempre. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Gracias al Ministro de Educación, al Presidente del Consejo de Educación, gracias a los empresarios y dirigentes empresarios y de instituciones, realmente agradecidos. Y felicitaciones, chicos, a las órdenes. A todos, muchas gracias. Felicidades.